Estás viendo El Espectador TV, edición central. Subgerencia de maquinaria y equipos en la mira de regidores municipales, tras continuos escándalos y no reparación de patrulleros policiales. Dueños de discotecas se muestran de acuerdo con reubicación a futura construcción de boulevard en Jaén, medida les permitiría formalizarse y evitar problemas con los vecinos. Párroco de Jaén se muestra en desacuerdo con realización de actividades sociales en Feria Patronal Señor de Huamantanga, que exhorta al Consejo Municipal responsabilidad y evitar nuevos contagios. Chotanos insisten en desagregarse de Rete Salud Asistencial de Jaén. El director pide que autoridades y organizaciones sociales reflexionen y trabajen de manera articulada para fortalecer esta nueva institución. Tras negativa de dirigentes de empresas de transporte, su gerente de tránsito y vialidad pide que accedan a reubicarse a terminal terrestre en construcción. Sin embargo, deja posibilidad de que puedan alquilar local que reúna con las condiciones de ley. Esto y mucho más en El Espectador, periodismo serio al servicio de la verdad. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en El Espectador. Y lo iniciamos justamente con este tema de la celebración de la Feria Patronal en honor al señor de Huamantanga, que la municipalidad pretende realizarlo en el mes de septiembre. Incluso ya se ha conformado un comité de feria que lo encabeza, como siempre, el alcalde provincial, cuyos regidores de La Palana están muy bien concientizados de que habrá fiesta patronal. En realidad, desde la parroquia de Jaén, el párroco Iván Pinedo Bardales ha hecho una invocación a las autoridades municipales para efectos de evitar las conglomeraciones, para evitar realzar actividades de carácter social, toda vez que estas, lógicamente, son las que concentran mucha gente y además se propaga el contagio del COVID-19, más aún si estamos ante una inminente tercera ola del coronavirus. El párroco de Jaén ha dicho que como iglesia, ciertamente van a realizar algunas actividades en honor al santo patrón, pero estas no serán de carácter social, lógicamente, simplemente de carácter religioso con algunos recorridos por la ciudad, que está bien, pero ya llegar a otras actividades, sinceramente, deja mucho que decir, por lo que el párroco se muestra en desacuerdo. A mi parecer, no son los momentos oportunos y hay que ir dando pasos en esto. Tras el anuncio de la conformación del comité de feria para la fiesta del santo patrón señor de Huamantanga, el párroco Iván Pinedo Bardales exhortó al consejo en pleno abstenerse a realizar actividades donde se conglomere gente y por estar en medio de una posible tercera ola del coronavirus. Creo que hay que tener en cuenta el tiempo que nos toca y tener todas las prevenciones y no promover actividades que lleven al contagio o al desorden. Porque como ciudadano, hablo como ciudadano, muchas veces no sabemos obedecer, no sabemos cuidarnos ni cuidar a los demás. Siempre estamos ahí transidiendo las normas, las leyes o los protocolos. A su vez, informó que desde el municipio no les han pedido opinión alguna ni comunicado sus planes para la feria del santo patrono, menos en temas del sector religioso. Las actividades que considera deberían anteponerse. No hemos tenido ninguna conversación con los del municipio. Al menos mi persona no ha recibido ni una invitación, alguna reunión, o nadie se ha personado aquí a nuestra secretaría de la parroquia. No hemos tenido ningún contacto y conversación sobre el tema de la fiesta patronal con los del municipio. Los sacerdotes quienes estamos aquí en la parroquia podamos también formar parte, si quieren, de una cierta organización a nivel de nuestra ciudad de Jaén. Pero cada vez, a veces nos cruzamos en actividades. Ya cuando tienen listo su programación, vienen y nosotros lo que hacemos es intercambiar algunas actividades que nos corresponden. El Hombre de Cristo comunicó que como cada año, desde la parroquia se vienen organizando algunas actividades religiosas para festejar al Señor de Huamantanga, respetando siempre los protocolos y medidas adoptadas para evitar posibles contagios. Sí, nosotros desde la parroquia estamos organizando algunas actividades, teniendo en cuenta la situación que nos está tocando vivir con los protocolos correspondientes, tener algunas visitas a los sectores con la imagen del Señor de Huamantanga, tener la Eucaristía, un ambiente amplio, no en la catedral, sino en una institución educativa, precisamente por el tiempo que nos toca afrontar. Entonces, no hemos tenido con los del municipio una invitación de esa. Por tanto, exhortó a las autoridades municipales, sobre todo al Comité de Feria, tomen en cuenta las aportaciones de la Iglesia Católica, coordinen con los párrocos sobre las actividades religiosas, porque esta es la única manera de demostrar devoción al Señor de Huamantanga. Es nuestro deseo que haya una coordinación directa con los del municipio, pero no sé, no puedo opinar cómo está formado el comité. Sí, hago una invocación para que pudiesen comunicarse con nosotros y saber con quiénes vamos a contar o trabajar en ciertas actividades que nos corresponden, por ejemplo, la serenata o algo de logística dentro aquí desde la parroquia. No tenemos, no tengo la información. Finalmente hizo un llamado al pueblo en general y sobre todo al Consejo en Pleno llegar a buenos acuerdos para evitar discrepancias y problemas por el desarrollo de estas actividades, que en esta emergencia sanitaria no conllevarían a nada bueno. Sigamos confiando en el Señor de Huamantanga, encomendándonos bajo su protección y sobre todo que pongamos de nuestra parte como ciudadanos a que no llevemos esto a que la fiesta no sea motivo de desorden, de exageraciones en nuestros comportamientos, en nuestro modo de celebrar, que vivamos de verdad una fiesta patronal como el año pasado hemos tenido, con toda esta devoción religiosa, pero con el respeto de los protocolos y todo lo que tengamos. Que no sea motivo la fiesta para enfrentarnos y cometer algunos excesos. Sí, efectivamente, yo creo que es lo más prudente en este momento de la pandemia, el COVID-19, porque no se ha ido aún. El COVID-19 continúa rondando entre las ciudades más grandes, en las ciudades de mayor presencia poblacional, de índole comercial, incluso como en el caso de Jaén. De tal manera que, sinceramente, la posición de la Municipalidad Provincial de Jaén con la propuesta del señor Luis Abatariaga simplemente es totalmente descabellada y, por lo tanto, creo que nadie, hoy por hoy, en su sano juicio, estaría de acuerdo con la celebración de una fiesta patronal, que lo único que va a desencadenar es que también los caceríos, los centros poblados, los distritos, todos comiencen a hacer fiestas patronales. Y entonces, ¿dónde queda la ley? ¿Dónde quedan las normas? Si el alcalde de Jaén y los regidores van a desacatar las normas, pues, señores, ¿dónde estamos? Es generar el desgobierno. Más aún cuando hemos estado pasando tiempos difíciles, pero además, en cierto modo, tranquilo. Vean este último fin de semana cuánta gente se ha accidentado y la mayoría en estado de ebriedad, en evidente estado de ebriedad. ¿Cuántos heridos han llegado a los hospitales, a las clínicas privadas? Creo que más de 20. Entonces, ¿en qué estamos? Que la gente sale, toma, se emborracha, cogen su moto lineal o su mototaxi o su camioneta y comienzan a conducir borrachos. Y al final las consecuencias a veces la pagan la gente que no está ebria, porque son víctimas de esos atropellos. Entonces, definitivamente son actividades sociales o de bailes que lo único que generan son borracheras y al final desenlaces fatales que caen en accidentes de tránsito y otros. Entonces, ¿qué reactivación de la economía nos puede hablar el señor Soberón como ayer pretendía sustentar el tema de la fiesta patronal? Las actividades religiosas, perfecto, porque allí no hay este tipo de venta de licores o cosas que al final desencadenan en problemas para la ciudadanía. Creo que en ese sentido los ciudadanos están sumamente conscientes que al acudir a la iglesia, a la catedral, pues hay distanciamiento social, acuden con su mascarilla y, lógicamente, a escuchar la palabra de Dios y a celebrar la fiesta del señor de Guamantanga, de esa manera, con los aforos respectivos. Pero si usted va a decir, por fiesta patronal, vamos al baile, al concierto, a la presentación de los grupos, por favor, distanciamiento social, mascarilla, cuento, pues, eso no sucede, eso no va a suceder nunca. Todo el mundo comienza a marearse y punto. Se acabó distanciamiento social. Creo que, más allá de eso, los señores de la municipalidad deben estar pensando en otras cosas más importantes en vez de estar en la actualidad considerando gastar o despilfarar recursos en temas de ferias. Vamos ahora con lo siguiente, y está referido a presentarles a un nuevo auspiciador de este programa, y es la chicha morada frutile embotellado. Tienes dos presentaciones, por el momento, en litro y también en medio litro. La chicha morada natural frutile, un producto excelente que, lógicamente, está a disposición de ustedes al por mayor y menor en la tienda Cripnor Jaén, distribuidor exclusivo en todo el nororiente del Perú. La chicha morada frutile es natural y, por supuesto, todos debemos disfrutar de este tradicional sabor, ese sabor que más nos gusta. Que nunca falte en tu mesa la bebida con el sabor agradable de pura fruta. La chicha morada frutile embotellado en medio litro y en litro está elaborada con la receta tradicional de maíz morado, manzana, canela, clavo, piña y membrillo. Todo esto para lograr el toque perfecto que nos encanta disfrutar a todos los peruanos. Chicha morada frutile, en presentación de un litro y de medio litro, para acompañar el desayuno, el almuerzo, la cena. Un producto excelente con registro sanitario y, por supuesto, con la calidad que nos ofrece la marca Frutile, empresa peruana en Jaén. Tiene su distribuidor exclusivo, la tienda Cripnor, allí pueden hacer sus pedidos a través de los números celulares que aparecen en la pantalla, el 980-219-798-981-074-399. Esta presentación que está en pantalla es el concentrado de chicha morada, que también muchos desean llevarlo y preparar la chicha morada en cuestión de minutos. Así de rápido, hacer la mezcla con el agua filtrada o agua hervida, ¿verdad? Y, pues, rápidamente se prepara la chicha morada en el concentrado, con todas las indicaciones que corresponden. Pero ahora ya tenemos la posibilidad de llevar a casa o de compartir en la familia la chicha morada embotellada, lista para tomar, lista para tomar. Tienes dos opciones importantes, o el concentrado o esencia de chicha morada de frutile, pero también la chicha morada embotellada, embotellada, lista para tomar. Muy pronto también llegará la presentación más pequeña, de 300 mililitros. Allí en la imagen se ve la chicha morada de litro, de medio litro, y también de 300 mililitros, la más pequeña, al alcance de todos los bolsillos. Así que, heladita, pues, es un producto excelente, pero sin helar también. Así que, ya saben, ustedes pueden solicitar pedir por mayor, por menor en la tienda Crimnon, para las bodegas, para los restaurantes, para los recreos, también, por supuesto, precios por mayor por paquete de 12 unidades en la chicha morada de la marca Frutile. Producto peruano, producto natural, producto beneficioso, porque ustedes saben que la chicha morada, además, es beneficiosa para nuestra salud. Tiene algunos beneficios importantes para la salud de las personas. Así que, ya saben, pueden solicitar delivery, pueden visitar la calle María Parado de Bellido, 226 Morosolar, a un costado de este canal, hacer su pedido, hacer sus compras, llevar el producto para, lógicamente, acompañarlo en los momentos de familia y también en el desayuno, almuerzo y cena. Entonces, les recomiendo consumir este producto excelente, peruano, 100%. Aquí nos acompaña la chicha morada de Frutile y, por supuesto, nosotros estamos compartiendo el producto, gracias a la tienda Crimnon y a la marca Frutile, que ya está en Jaén para todo el nororiente del Perú. Vamos con más noticias. Les contamos que algunos dueños de discotecas de nuestra ciudad están de acuerdo con que la municipalidad promueva la reubicación de estos locales a un boulevard, a un lugar donde se concentren todas las discotecas para efectos de que los vecinos de la ciudad ya no tengan esa incomodidad permanente. Veamos un reportaje a continuación. Los empresarios del rubro de discotecas aceptarán ser reubicados a un espacio que les permita trabajar en mejores condiciones y sin generar problemas a los vecinos. Así lo dio a conocer Mario Luis Crespo, representante de un establecimiento nocturno, tras sostener una mesa de trabajo esta mañana con el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Local. Eso queremos, queremos, como se llama, trabajar de la manera más pacífica y tranquila. Eso es lo que buscamos, siempre hemos buscado y, como se llama, no queremos llegar al choque, al, ¿cómo se llama?, al informalidad, porque, o sea, nosotros, al cerrarnos a nosotros, crean la informalidad más grande en Jaén. Y eso es lo que repercute, así, de todos los problemas de todas las noches, es la informalidad de Jaén. Precisó que la construcción de un boulevard en esta ciudad daría fin a los continuos problemas que les toca enfrentarse a diario, razón por la cual esperan que las autoridades municipales les otorguen las facilidades. Un centro donde, ¿cómo se llama?, podamos, un espacio donde todos nos reunamos a una parte donde haya poca, ¿cómo se llama?, no, 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 el vecino no pueda, ¿cómo se llama?, digamos, generar malestar al vecino. Y el otro punto, ¿cómo se llama?, de los eventos que ahorita se realizan a nivel nacional, hacerlo de una manera, ¿cómo se llama?, generada, pacífica y, ¿cómo se llama?, productiva. Nosotros no somos los malos, los, ¿cómo se llama?, a nosotros todas las noches, en los días nos tachan, como los malos, pero en realidad nosotros queremos erradicar la corrupción que hay en la... la informalidad, en realidad en este país crea la corrupción más grande, es más que la informalidad. Al cerrar a los formales, la informalidad y la corrupción crece, y de eso se aprovecha como se llaman los funcionarios, la policía. Remarcó que los empresarios de este rubro a diario sufren el acoso de algunos malos servidores públicos que buscan incurran en alguna falta y aprovecharse de una prebinda. El exceso de la violencia, el exceso de cómo se llama de los abusos por parte de las autoridades, el exceso de cómo se llama de la forma, cómo se llama, cómo se interviene, queremos que primero se notifique, se converse. Todo el mundo saca su tajada y eso queremos erradicarse, crear un mundo más, como te digo, certero, pacífico y trabajar de la mejor manera que podemos trabajar hoy en día. Por tal motivo, sostuvo que los empresarios de este ocio nocturno ven con buenos ojos la construcción de un boulevard, pues les permitiría trabajar en completa formalidad. La organización dentro de una ciudad tiene que ser como se llama, clave, para que no haya muchos problemas con los vecinos, para que no haya mucho como se llama impedimento, mucho como se llama mucha autoridad. A veces la autoridad abusa por, como se llama, por unos pequeños actos que cometemos y nosotros queremos seguir como se llama trabajando de la manera, como te digo, más prudente, más como se llama, más conciliadora con la autoridad y que nos dejen trabajar de una u otra manera, que nos den un espacio para poder como se llama conciliar nuestro turismo, nuestro recreo, nuestra cultura. Los empresarios de este rubro también esperan la flexibilidad de las medidas por la pandemia y las autoridades les permitan trabajar. Tenemos deudas en el banco, pagamos alquileres, como se llama, reactiva, embargado, cuentas corrientes, hipotecas, como se llama, de terrenos. O sea, lo más factible es que la municipalidad nos pueda, como se llama, dar un, vender un terreno o negociar un terreno, dar un terreno, como se llama, a bajo precio, como se llama, para poder nosotros en ese boulevard. Ahorita no hay plata, no hay liquidez. Nosotros hemos sido el más afectado, no nos ha llegado, como se llama, la ayuda de nadie, más bien el, y por eso queremos negociar algo, como se llama, con la municipalidad, como para, para bien de los vecinos, y como se llama, y tener esa, esa, como sea, esa tranquilidad social. Ni, ni ustedes, ni yo, como se llama, nos perjudicamos, y tener, como se llama, un ambiente de trabajo bien bonito. Desde el inicio de esta emergencia, estos centros de diversión permanecen cerrados a fin de evitar una mayor cantidad de contagios. perfecto, es parte de ordenar los negocios en la ciudad, y creo que ciertamente la municipalidad debe promover esto, para que los empresarios de ese rubro también tengan más tranquilidad, porque lo manifestado por este empresario del rubro de la diversión, de las discotecas, es cierto, pues, mientras más informalidad exista, hay autoridades, o malas autoridades, desde la municipalidad, funcionarios, desde la policía, y desde otros estamentos del Estado, que se aprovechan, buscan la mínima sin razón para, por lo bajo, sacar dinero. Eso todo el mundo lo sabe, eso lo saben ellos, más aún todavía, ¿no? Si no recordemos cómo algunos funcionarios de la municipalidad pedían coimas y todo por el hecho de que algunos locales, pues, a pesar de no tener los documentos en regla, de no tener licencia de documento, funcionaban como si nada pasara. Entonces, todo está debidamente arreglado, ¿no? Pero, ¿vía qué? Vía extorsión, porque lo único, lo que deben hacer las autoridades es que si ese local no cumple con los requisitos, no tiene sus documentos en regla, pues simplemente clausurarlo, ¿no? O en todo caso, darle facilidades si es que cumple con los requisitos para otorgarle su licencia, pero no estar coimeando o pidiendo coimas, que cada fin de semana tienes que darme para mí y para mi grupo, pues eso debe desaparecer, debe desaparecer. Ojalá que se siga impulsando este tema del búlevar, que me parece sumamente importante, ya hiciste en diversas ciudades y creo que en Jaén todavía es posible realizar ese tipo de ordenamiento. Atención, conferencias gnósticas en Jaén con los siguientes temas, la mente y sus funciones, el miedo, sus efectos y cómo controlarlo, usted y sus problemas, ¿no encuentra a la salida? Cambiar la manera de pensar y sentir, karma, acción y reacción en tus actos, tipos de energías y el despertar de la conciencia, preparación para la área o la era de acuario, atención, preparación para la era de acuario y la meditación y la paz interior. Inicio de las conferencias gnósticas el 19 de agosto, serán de lunes a viernes, prácticas y de meditación, ingreso gratuito, horario de 7 de la noche a 8, días, martes, jueves y sábados, dirección para mayor información e inscripciones en la calle Simón Bolívar número 1037 o también comunicarse a través del número celular 969 60 52 37 todos quedan invitados a estas conferencias gnósticas en Jaén. Comunicado de Electro Oriente, vencimiento de recibos y cortes por deudas. Electro Oriente recuerda a sus clientes que la facturación del consumo de energía correspondiente a julio 2021 vence el 21 del presente en tal sentido a los usuarios que acumulen deuda de dos meses a más se les cortará el servicio a partir del día 23 de agosto. Por tanto, se recomienda cancelar sus recibos de energía oportunamente en nuestra oficina ubicada en la calle Mariscal Ureta número 1750 en Jaén o en los centros autorizados de recaudación ofimax SRL cooperativa norandino agentes CETIN agentes banco de crédito BBVA Interbank y banco de la nación se recomienda pagar puntualmente así evitar el cobro de intereses pagos por corte y reconexión oficina de imagen institucional y responsabilidad social firma este comunicado y ahora algo importante ya está en Jaén Likimoli líder en aceites y lubricantes en Alemania Likimoli la mejor calidad del mundo en lubricantes y aditivos protege y blinda tus motores con la mejor calidad Likimoli tecnología alemana que duplica y triplica el rendimiento y duración de sus productos el producto perfecto para el cuidado de tus vehículos de alta gama para máquinas motores motos y mototaxis pues ahora es Likimoli ventas por mayor y menor en su distribuidor autorizado negocios Melipol Sac en Jaén avenida pacamuros 19 perdón pacamuros 1699 la dirección es avenida pacamuros 1699 en Jaén más información pueden solicitarlo a través del número celular 959 5244 70 si tiene usted su vehículo de alta gama pues utilice Likimoli verá que definitivamente es lo mejor lo mejor y lo más recomendado para sus vehículos pero si usted también quiere que su moto taxi su moto lineal funcione mejor y además esté en perfectas condiciones para que dure más para que esté bien conservado tienes los aceites de la marca Likimoli ya sabe la dirección en negocios Melipol Sac distribuidor autorizado en Jaén avenida pacamuros 1699 tenemos que hacer la pausa comercial ya retornamos en unos instantes con más informaciones aquí en el espectador 21 años periodismo serio al servicio de la verdad ¿Quieres un tratamiento especial y personalizado para renovar tu piel o tener un rostro reluciente? El ISEX Clínica Estética te invita a realizar tu consulta médica con la doctora Roby Rangel Raffo este 27, 28 y 29 de agosto en acné rosácea verrugas psoriasis vitíligo dermatitis eczema ácido hialurónico reticulado enfermedades del cabello y la piel prevención del cáncer a la piel onicomicosis plasma rica en plaquetas manchas peeling hiperhidrosis pitiría celorosa eliminación de quistes sebáceos eliminación de lunares acrocordones calvicie de dermapen con PRP y factor de crecimiento capilar cicatrices queloides e hipertróficas dermapen secuela de acné melanosis facial rejuvenecimiento facial con toxina botulínica botox infórmese de reservas al 914-966-716 945-202-662 981-738-113 ubícanos en la calle los sauces 214 urbanizaciones panderas jahen un costado de la escubería lluvia a media cuadra de las terrazas En estos tiempos grises, sabemos qué es lo que necesitas Y nosotros tenemos las mejores tasas del mercado en créditos Porque aquí, en la COPAC SCB, sabemos que tu nombre es de confianza Como la panadería de Don Edgar Conche para multiplicar su producción O la ferretería del señor Arevalo, cuando debe abastecer grandes obras También la bodega de Doña Selly, que necesita surtir su negocio Y el café de Doña Janet Luna, cuando amplió su local También el proyecto inmobiliario de la familia Cornejo Villacorta Al saber que necesita más capital de trabajo 57 años de trayectoria en el mercado Y con más de 100.000 socios en todo el Perú, nos respalda Solicita tu crédito ahora mismo COPAC SCB, Santo Cristo de Bagazán, confía En Centro Dental, nueva imagen, seguimos innovando Ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial Al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de Jaén y todo el nororiente Contamos con especialistas en implantes dentales Coronas en porcelana, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría Blanqueamiento dental, prótesis fijas y removibles Carillas en porcelana y todos los servicios odontológicos Disfruta de modernos y acogedores ambientes Para sentirte cómodo en el desarrollo del tratamiento Visítanos en calle Cajamarca 248 Al costado del Mercado Central Centro Dental, nueva imagen Diseñamos sonrisas Centro Médico, especializado San Rafael Nacimos para cuidar de su salud Y crecemos para seguir haciendo Una experiencia de bienestar Y superando retos Que nos fortalecen día a día Para brindar la mejor atención en las especialidades Castroenterología, medicina interna, neumología, pediatría, ginecología, urología, traumatología, cirugía, medicina general, laboratorio clínico, nutrición, psicología, enfermería especializada, atención en crecimiento y desarrollo del niño sano y lactancia materna exclusiva, quiropraxia, consultas médicas y atención de enfermería a domicilio Visítanos en calle Marañón, número 1907 Morro Solar, bajo Jaén Centro Médico Especializado, San Rafael Consultorio de Terapia del Dolor Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Del Dr. Gastón Campos Urbina Anestesiólogo Especialista en tratamiento del dolor agudo Crónico, oncológico y no oncológico Con estudios de posgrado En Ciudad de México Atiende consulta externa Terapias de neuromodulación Procedimientos de infiltraciones y soporte psicológico Tratamos enfermedades como lumbalgias Neuropatía diabética Dolor de miembro fantasma Neuralgia del trigémino Neuralgia poshepática Fibromialgia Dolor oncológico y otros Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Visítanos en Mariano Melgar sin número Frente a la Emergencia de Salud 2 Jaén Citas al 918-4491-24 En septiembre se anuncia la llegada de una tercera ola a nuestro país La mejor protección es la vacuna Vacúnate contra la COVID-19 Todas las vacunas son buenas, seguras y eficaces Recuerda, la Sinopharm sí protege, sí funciona Construcciones Generales Young e IRL Brinda servicios de Elaboración de planos y proyectos para obras públicas y privadas Construcción de casco en general Remodelación de viviendas Instalaciones de gasfitería y tanque elevado Trabajo en microcemento Enchapados de cerámica y porcelanato Mampostería en granito y porcelanato al gusto del cliente Porcelanato líquido y en 3D Ubícanos en calle Pedro Cornejo 349 O para mayor información comunicarse con los siguientes números 985-5423-41 917-23-6801 Comienza a vivir una nueva experiencia Estás buscando un auto o camioneta Para uso personal Transporte de pasajeros o todoterreno En Automotores Pacagnamú Cede Jaén Contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales Europeas, japonesas y chinas Servicio de postventa Mantenimiento Repuestos Lavado Planchado Pintura Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento Estamos ubicados en Avenida Pacamuros Número 2485 Carretera Jaén San Ignacio De 8 de la mañana a 6 de la tarde Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Síguenos en nuestras redes sociales DERCO Respalde y garantiza Radio Marañón 45 años Síguenos en redes sociales y página web Escúchanos en Jaén 96.1 En San Ignacio 97.5 Bagua y Cubamba 89.9 Nororiente 580 AM Marañón 45 años Marcando tu vida La vida es un camino Pero donde quiera que vayas Queremos que vayas tranquilo Libre Por eso en Goodyear Innovamos y desarrollamos las llantas De la más alta calidad Para ayudarte a seguir tu ruta Para que siempre llegues a donde quieras Más lejos y sin embargo Más cerca de los que quieras Los sueños se hacen en el camino Haz tu camino Goodyear Cuida tu salud Y la de tu familia Agua purificada O3 Pídela en sus tres presentaciones Distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones Llámanos 984-687-564 928-138-304 Estás viendo El Espectador TV Edición Central Seguimos con más informaciones Aquí en El Espectador A través de Canal 21 Señal Abierta Canal 14 de Super Cable Canal 12 del Cable Evelyn Sack Y también en Canal 97 De Megacable Muy amables a todos ustedes Por acompañarnos En diversos puntos de la región Estamos en Cutervo En Chota En Hualgayoc Bambamarca Estamos en Cajamarca En Guamachuco San Marcos Socota Lajas Y otros Pueblos De nuestra región Cajamarca Justamente Hablando De las provincias De nuestra región En Chota Los ciudadanos Asegurados A E-Salud Siguen Y persisten Con Su posición De no pertenecer A la red Asistencial De Jaén Este tema Ha sido explicado Hoy Por el director De salud Jaén Y director De la red Asistencial El doctor William Trigoso Rojas Veamos Tras el informe De la resolución Desde que se crea La red Asistencial De Jaén La red Asistencial Jaén Que comprende Las cuatro provincias Del norte De Cajamarca Chota Chota Cutervo San Ignacio Y Jaén Propiamente dicho Y toma el nombre De Jaén Nuestra red Asistencial Entonces esto En cuanto Han sucedido Los hechos Hemos tenido Un sector Digamos De la provincia De Chota Y algún sector También de Cutervo Manifestando Que Ellos Plantearían Desagregarse Sobre todo Chota Y en últimos momentos Que se está trabajando Con Chota Aunque refiere Que las autoridades De la referida provincia Están en todo su derecho De solicitar Esta modificatoria De la resolución Dicen no encontrar Respuesta alguna Del por qué Pretenden Desagregarse De la red Están en todo su derecho Técnicamente Nosotros hemos evaluado Y no encontramos Asidero técnico Por el cual Ellos Estén pretendiendo Desagregarse Pero dejamos Que los pueblos También tienen derecho A elegir Y en el marco De ello Nosotros hemos sacado Resoluciones Como seguridad social La 959 En la cual Les faculta A los asegurados De Chota Atenderse libremente O en la red De Lambayeque O en la red De Jaén Sin necesariamente Que tener que venir Hasta Hasta la serie Administrativa De la red De Jaén Al hospital De Jaén Además Nosotros somos Seguridad social Que brindamos El soporte En la atención De los pacientes En toda la seguridad social Más aún En estas pandemias Está abierto Para cualquiera Segura Atenderse Donde está Sin embargo En el documento Que solicitan Su desagregación Exponen Que sería debido Al mal estado De la vía Chota Jaén Que no se les consultó A tiempo De la creación De la red Asistencial Y otros argumentos En un momento dado Por ejemplo De la creación De la red Asistencial Que no se les habría Consultado Uno La distancia Que nos separa Otro Que por ejemplo No tendríamos Un hospital En el cual Ellos podrían Tratarse Como es nuestro Hospital ACA2 Pero nosotros Tenemos oferta Asistencial Si bien es cierto De acuerdo a nuestro Nivel Y hay cosas Por mejorar Pero si podemos Darlos En caso Lo requieran Pero por eso Es que justamente Nosotros tenemos La resolución En la cual A ellos les facultan Ir Sea a Lambayeque O venir acá Si es que ellos lo desean Pero lo más probable Es que por la cercanía Y resolución del daño Ellos tengan que concurrir A Lambayeque También otros factores Que ellos aducen Es de que El tiempo Que les demora Que no haya empresa Que les traiga Directamente acá Pero como repito Esos factores Están superados Al haberles generado La oportunidad De atención En la red Lambayeque Eso hay un acto Resolutivo En el cual Es faculta Que ellos pueden elegir Y que definitivamente La seguridad social Es una sola Finalmente Dijo esperar Que reconsideren Esta medida adoptada Por cuanto gracias A la creación De la red asistencial Jaén A Chota Se le ha generado Un hospital modular Mismo que está Próximo a concluirse Y que con las gestiones Necesarias Podría convertirse En un establecimiento De mayor complejidad Creemos que Si ellos logran Aceptar Trabajar Como Como cajamarquinos Que somos De la parte norte Y abonar esfuerzos Por mejorar Los establecimientos De salud Producto De la De la creación De la red asistencial De Jaén Que nace Uno de los factores Técnicos Que se toma Es para potenciar Los servicios Para potenciar Los establecimientos De salud Que generan Lo que se han dado En el marco De la conformación De la red asistencial De Jaén Es que también a Chota Se le ha generado Un hospital modular El cual se encuentra En plena construcción Y estamos ya próximos A que termine De construirse Se calcula Que en el mes De septiembre Se preveía La quincena De septiembre Pero dada Las inclemencias Del tiempo El proveedor Del hospital Ha pedido Una ampliación Esperamos Que eso se supere A lo mucho A lo mejor A fin de mes De septiembre Bueno Ciertamente Los pueblos Pueden decidir Su futuro Lo que más Les conviene Probablemente Lo que En el momento Tenemos Como red Asistencial Lógicamente Es muy Natural Que Nuestros hermanos Chotanos Asegurados Quieren que Chiclayo Tiene un mejor Hospital Y Jaén No lo tiene Por el momento Probablemente Lo mismo Pueda pensar Cuterbo Sin embargo Como todos sabemos Para Jaén Está ya Proyectado La Construcción De un Gran hospital De salud Ya se cuenta Con el terreno Se está haciendo Las gestiones Y ojalá Que con este gobierno Y con el nuevo Presidente de salud De una vez Por todas Se haga realidad Ese objetivo Entonces Jaén Va a tener Uno de los hospitales Más implementados Mejor equipados Con especialistas En toda esta parte Del país Incluso del norte Del Perú Porque ya Será un hospital Totalmente Moderno Por lo tanto En esas circunstancias Y en ese tiempo Pues los hermanos Los chotanos Asegurados Van a tener Creo La posibilidad En todo caso De agregarse Nuevamente A la red Asistencial Porque Será para ellos Mejor atenderse Un hospital Mejor Que en el que Tenemos actualmente Chiclayo Por el momento Probablemente Todos quieran ir A Chiclayo Pero Jaén va a tener Su propio hospital De salud Entonces lo importante Sería Trabajar En ese objetivo Chota Cutervo Jaén San Ignacio Trabajar en ese objetivo De que se haga realidad Ese gran hospital Para los asegurados De lo que corresponde Esta red Asistencial Pero en fin Ya es decisión De ellos Como asegurados De querer participar En la red Asistencial De Chiclayo Pues seguramente En algún momento Lima O el nuevo Presidente de salud Va a tomar Alguna decisión De desagregarlos O tal vez No también Son cosas ya De alto nivel Vamos ahora Con lo siguiente Atención Transportistas Del nororiente Del Perú En Jaén Multillantas Jaén Con su marca Exclusiva Good Gear Y por supuesto Ofreciendo Llantas radiales Y convencionales Para todo tipo De vehículo En todas las medidas Y en todos los modelos Que usted necesita Para sus automóviles Camionetas Camiones Maquinaria Agrícola Y también Maquinaria Pesada Para empresas Constructoras Multillantas Jaén Está todos los días Con sus puertas Abiertas Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 De la noche Horario corrido En avenida Mesones Muro Cuadra 17 Jaén Altura del ingreso Principal Al sector De Guayacán En lo que es La vía Jaén Fila Alta Allí encuentras A Multillantas Jaén Para ofrecerte Los mejores precios En neumáticos De calidad De marcas Reconocidas Y con garantía Como Good Gear Pero además También encontrarás El resto de marcas Que estás buscando Es decir Lo mejor En neumáticos Y en marcas De las que usted prefiere Lo encuentras En Multillantas Jaén Llantas Baterías Aros Y por supuesto Los servicios De llante Balanceo Parchados Rotaciones Y otros Lo encuentras En Multillantas Jaén Avenida Mesones Muro Cuadra 17 Altura del ingreso Al sector de Guayacán Más información Al 951-094-752 Estás buscando Oxímetros Y termómetros Digitales Ven a Cribnor Jaén Aquí encontrarás Precios inigualables En productos Importados Y certificados Oxímetros Digitales Para medir El oxígeno En la sangre Termómetros Infrarrojos Y termómetros Axilares Digitales Para medir La temperatura Del cuerpo Tensiómetros Digitales De brazo Y muñeca Para medir La presión Arterial Glucómetros Digitales Para medir El nivel De azúcar En la sangre Y prevenir La diabetes También tenemos Guantes quirúrgicos Y de látex Cubrezapatos Y gorros Quirúrgicos Antiempañantes Para lentes Pulverizadores Automáticos Y mucho más Todo lo que necesitas En mascarillas KN95 Mascarillas quirúrgicas Mascarillas coreanas También lo encuentras En Kripnor Jaén Ventas Al por mayor y menor Y con ofertas Estas Visítenos en la calle María Parado De Bellido 226 Morro Solar A un costado De este canal Visión TV Jaén Consulte precios Y servicio delivery Al 981074399 980219798 Kripnor Jaén Productos de calidad A precios Inigualables Conferencias gnósticas En Jaén Atención con los siguientes temas La mente Y sus funciones El miedo Sus efectos Y cómo controlarlo Usted Y sus problemas No encuentra la salida Cambiar la manera De pensar y sentir Karma Acción y reacción En tus actos Acción y reacción En tus actos Tipos de energías Y el despertar De la conciencia Preparación Para la era Del acuario La meditación Y la paz interior De lunes a viernes Prácticas Y meditación Prácticas de meditación Con inicio Con inicio El día 19 de agosto Ingreso El ingreso es gratuito En horarios De 7 a 8 de la noche Días martes Jueves Y sábados Dirección Calle Simón Bolívar Número 1037 Celular 969-60-5237 Para mayor información Ya sabes Martes, jueves y sábados Las conferencias gnósticas Prácticas de meditación Los lunes y viernes Seguimos con más informaciones Aquí en El Espectador Y ante la oposición De varios transportistas De esta zona del país Frente a la construcción Del terminal terrestre Desde el ámbito privado Con patrocinio De la municipalidad provincial Hoy se ha manifestado Al respecto El subgerente De tránsito De la municipalidad Provincial de Jaén El señor William Linares Álvarez Él ha señalado Que Como la municipalidad No tiene posibilidades Presupuestalmente Hablando Para construir Un gran terminal En Jaén Pues Es Ese el motivo Por el que Se optó De trabajar Con la empresa privada En tal sentido Está haciendo Una invocación Para que los transportistas No se queden Fuera De este proyecto Y más bien Se sumen A este proceso Tras la negativa De los transportistas Ante la construcción Del terminal Terrestre privado El subgerente De tránsito Y vialidad De la municipalidad Los invitó A formar parte Del ordenamiento De la ciudad Que colaboren Con este proyecto Y no se excluyan Asegura Que el beneficio A largo plazo Será para todos No teman De repente O no se escandalicen Ante temas Que todavía No son concretizados O no están todavía En funcionamiento Yo les invito Más bien A que formen parte Del ordenamiento De la ciudad Que colaboren En ese sentido Y que Jaén Pues luzca Como una ciudad A futuro ordenada Como ya lo tienen Otras ciudades Cercanas a nosotros Sus terminales Y nosotros vamos A Bagua Tiene un terminal Muy bonito Y donde se ve orden No están los transportistas En las calles Y como repito Y eso queremos Para Jaén Nosotros queremos Que sea una ciudad Ordenada Que nos miren Diferente Que la persona Que nos visita Que el turista Al menos Que nos impacte Que nos impacte Con el desorden Cuando entra A Jaén William Linares Álvarez Remarcó Que esta decisión Fue tomada En principio Porque la comuna Local no cuenta Con el presupuesto Suficiente Para esta inversión Sumado Al ordenamiento Del transporte Y la empresa Privada Pues parte Muy importante En este tema Porque Es una inversión Fuerte También La que Significa Realizar Un terminal En este caso Para los buses Mayores La inversión Es demasiado Fuertísima Porque las exigencias Del MTC Y las normas Nacionales Son muy exigentes Y la inversión Es de privada Bienvenida sea Porque la municipalidad En verdad No cuenta Con estos recursos Para poder construir Un terminal De esta magnitud El funcionario Municipal También dijo Que si los transportistas Interdistritales Deciden Alquilar Un terminal Por cuenta Propia Pueden hacerlo Pero siempre Y cuando Presten las condiciones Necesarias Y se respete Los estatutos Y demás Normas Dispuestas Yo pienso Que ahí También se tiene Que Dar Por parte De la municipalidad El principio De autoridad De que Si hay Ordenanzas Vigentes Hay que hacerlas Respetar Pero siempre Y cuando Exista un terminal Adonde ellos Pueden desempeñar Sus trabajos Si es bien cierto Existe una ordenanza Les faculta Les faculta A ellos Pero siempre Y cuando Los terminales Cumplan Con las condiciones Adecuadas Para realizar Este tipo De servicio Con esto No quiere decir Que se va a negar Si buscan Pues un local Que cumpla Con las condiciones Que esté Dentro de la norma Porque ya existe Al momento Ya debe existir Hasta ahí Un terminal Adecuado Para esto Nosotros No nos hacemos Problemas Y el área De licencias De funcionamiento También será La área Que evalúe Dijo ser consciente De la incomodidad Que viene causando Entre algunos Transportistas Esta medida Adoptada Por la autoridad Edil Pero refiere Que es parte Del cambio Y se asumirá Los pros Y contras Siempre buscando El bienestar Del pueblo Esto genera De repente Alguna incomodidad A los transportistas A algunos Pero es parte De un proceso Para establecer El orden También En nuestra ciudad Nosotros vemos Hay un total Desorden Por el parte De los transportistas Y esto también Conlleva Que genere También oportunidades A los señores A los amigos Del mototaxi Porque tendrán Que ellos también Más oportunidades A raíz De que el terminal Está ubicado A la entrada De Jaén Para que ellos Realicen su servicio A la ciudadanía Respetando Las decisiones De los transportistas Puedo decirle Que para Ordenar una ciudad Se necesita También Hacer ciertos Sacrificios Porque no podemos Nosotros Fomentar El desorden De nuestra ciudad Finalmente En torno Al reducido espacio Al que hacían Referencia a los transportistas Y el temor Al que el alquiler Se les cobre Más de lo normal El subgerente De tránsito Aseguró Que se respetará Los acuerdos Pactados Con algunos dirigentes Que siempre Se buscará El beneficio Para el conductor Y el usuario El tema De los buses Es en otro En otro sector Son dos espacios Muy diferentes Pero si están Cerca pegados Por solamente Divididos por una calle Pero el terminal De buses Si es muy aparte No tiene nada Que ver con el transporte Es otro espacio Otro espacio El espacio Para los Este Vehículos Interdistritales Es muy diferente Y eso De los costos Yo pienso Que Se ha hecho Una evaluación Se ha hecho Un informe técnico Donde Ha participado También Algunos Este Empresas Gerentes De algunas Empresas Dándoles a saber Los costos Y La cantidad Que deben estar Ellos Pagando Por un subservicio Que van a solicitar En este terminal Yo pienso De que no van a ser Muy elevados Deben estar acorde Con las competencias Porque para esta parte Del norte Del Jaén Se sigue considerando Los mismos terminales Que el Sol del norte Y el terminal Estrellita Y por ahí Evaluando esos costos Que estos transportistas Están cancelando Por ahí También se van a evaluar Los pagos Que deben realizar Los transportistas De la zona sur Muy bien Ya está Definida la situación Sin embargo Hay regidores De la municipalidad Que Evidentemente Han mostrado Su extrañeza Porque el alcalde Ha tomado decisiones De manera unilateral Cuando se trata De una obra Tan importante ¿No? El tema Del terminal terrestre Porque hoy por hoy William Linares Nos puede decir Va a haber beneficio Para los transportistas No hay problema Que el terminal terrestre Oiga Pero las reglas claras No se han hecho públicas No se sabe Por lo mínimo Tendría que haber Un diálogo Para conocer No para que los transportistas Impongan cosas Sino al menos Para que conozcan Porque Vía el diálogo Se puede enriquecer Incluso estos proyectos Pero el alcalde No ha hecho nada de eso Por lo tanto Los regidores Entiendo Tienen que realizar Algún tipo De investigación Al respecto Bajo que Prebendas El alcalde Y los empresarios Han llegado A estos acuerdos Para efectos Que el municipio Le dé una protección O un patrocinio Solamente a dos O tres empresarios De la ciudad Y el resto Que O sea que Negocios Bajo la mesa Tampoco Son tan Alentadores Señores De la municipal Y básicamente Señor alcalde Les recomiendo Consumir Todos los días El colágeno Hidrolizado Estimados amigos En casa No debe faltar El colágeno Hidrolizado Un producto De primera calidad Y si es Deteoma Por supuesto Mucho mejor Colágeno Hidrolizado Fortalece La piel Uñas Y cabello Mejora La apariencia De la piel Ayuda A regenerar Los principales Tejidos Del cuerpo Fortalece El sistema Inmunológico Regenera Los cartílagos De las articulaciones Brinda Resistencia Y elasticidad De la piel Mejora La calidad De los huesos Mejora La funcionalidad Del cerebro Reduce estrés Y aumenta La energía Actúa Como antioxidante Reduce dolores Articulares Consumiendo Colágeno Hidrolizado De manera Permanente Y para quienes Tienen problemas En los huesos Dolores de Articulaciones Pues así Consumiendo De manera Frecuente Le dirás Adiós Al dolor De huesos Y articulaciones Pero además Consumir El colágeno Hidrolizado Desde jóvenes Incluso Desde los 15 años En adelante Es muy bueno Para prevenir Problemas Al sistema Ocio Para prevenir Otros problemas En nuestra Salud Así que Adquiere este producto En Teo Salud También En Teo Salud Te recomiendo Comprar O adquirir El PH Moringa PH Moringa Es un producto Antidiabético Antimicrobiano Anticancerígeno Antienvejecimiento Antiartrítico Combate la anemia Es Antiasmático Diurético Potente Antioxidante Desintoxicante Refuerza El sistema Inmunológico PH Moringa Hecho a base De moringa Hojas de graviola Polvo de achote Bicarbonato De sodio Vitamina A Vitamina C PH Moringa Es un producto Excelente Para tratar Más de 300 Enfermedades En el mundo Con la moringa Que es un producto Reconocido Por la OMS Como un fármaco Natural De manera que Consumiendo PH Moringa Estarás Sumamente Protegido Y prevenido Para temas De diabetes Para temas De cáncer Para temas Artríticos Entre otros Diversos Problemas Que a veces Nos atacan Por falta De nutrición Por falta De estar Siempre Con las defensas Bien puestas O el sistema Inmunológico Bien fortalecido Entonces No pierdas La oportunidad Que tus días Sean mejores Consumiendo Los productos Naturales Y nutricionales De la marca Teoma Empresa 100% Peruana Y que en Jaén Todos estos Productos Originales Lo encuentras En la calle María Parado De Bellido 226 En Teosalud A un costado De Visión TV 980 219 798 Para mayor Información Y Pedidos Y ahora Quiero presentarte Rápidamente Otros productos Porque Muchos Están Consultando Que otros Productos Originales Y de buena Calidad También Lo encuentras En Teosalud En Teos Perdón En Crimno En la tienda Crimno A un costado De este canal A un costado De este canal Al igual Que los productos De Teosalud Que son de la marca Teoma Encuentras productos Como por ejemplo El aceite de coco El aceite de coco Es un producto Excelente También Con beneficios Muy importantes Para la salud De la población Y también Forman parte De una empresa Peruana Ayuda a proteger El cuero cabelludo Ayuda a acelerar El metabolismo Tiene profundas Propiedades Hidratantes El aceite de coco Brinda energía Rápidamente Así que El verdadero aceite De coco El original aceite De coco Lo encuentras También En la tienda Crimno Jaén A un costado De este canal Igualmente En Crimno Encontrarás El vinagre de manzana Si estás buscando Un vinagre de manzana Original De excelente calidad Peruano 100% Y pues Te de los beneficios Excelentes Que tiene el vinagre de manzana Aquí está Tu Opción En la tienda Crimno Lo encontrarás El vinagre de manzana Tiene beneficios Diurético Natural Que previene La retención De líquidos Favorece Favorece La desintoxicación Del organismo Contribuye A mantener Un peso saludable Entre otros Grandes beneficios Que tiene Para ustedes El vinagre De manzana Usted lo conoce Usted sabe Pero compre El original Peruano 100% También Es un producto Excelente Que lo puedes Adquirir En la calle María Parado De Bellillo 226 Morro Solar A un costado De este canal 980 219-798 Para mayor Información Y ahora Tenemos que hacer La pausa comercial Ya volvemos Ciencia Tecnología Y confianza Son las bases De la clínica Señor cautivo Atención Por los mejores Especialistas De la región Cirugía Sin corte La parascópica Doctor John Severino Astudillo De la ciudad De Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan Cirugías Urológicas Cinecológicas Laparascópicas Además el especialista En niños El médico pediatra Doctor Jan Paul Linares Falla En gínico obstetricia El doctor Edison Macavilga Salvatierra Miembro de la sociedad Peruana de obstetricia Y ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala De operaciones Sala de partos Monitoreo materno fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general Y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén Estás buscando un auto O camioneta Para uso personal Transporte de pasajeros O todoterreno En Automotores Pacagnamú Cede Jaén Contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales Europeas Japonesas Y chinas Servicio de postventa Mantenimiento Repuestos Lavado Planchado Pintura Visítanos y pregunta Por nuestro financiamiento Estamos ubicados En Avenida Pacamuros Número 2485 Carretera Jaén San Ignacio De 8 de la mañana A 6 de la tarde Contamos con todos Los protocolos De bioseguridad Síguenos en nuestras Redes sociales DERCO Respalde y garantiza Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas Para su presión? Sí señorita Buenas tardes Pero esta vez Me da una cajita Porque me ha caído muy bien Sí Don Pedrito Productos de calidad Se lo garantizo Y además Tiene los precios Más bajos Ya lo he comprobado Así es Le cuento que también Tenemos vitaminas Que se va a sentir Como de 20 Y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro Don Pedrito Ah ya Entonces me las llevo todas Cuando se trata De ahorrar En productos de calidad Galeno Pharma Es su mejor opción Compara Ubícanos en nuestras Subcruzales ¿Quieres un tratamiento Especial y personalizado Para renovar tu piel O tener un rostro Reluciente? El ISEX Clínica Estética Te invita a realizar Tu consulta médica Con la doctora Roby Rangel Raffo Este 27, 28 y 29 de agosto En Acni Rosácea Verrugas Psoriasis Vitíligo Dermatitis Eczema Ácido hialurónico Reticulado Enfermedades del cabello Y la piel Prevención del cáncer A la piel Onicomicosis Plasma rica en plaquetas Manchas Peeling Hiperhidrosis Pitiriasis Rosá Eliminación de quistes Sebáceos Eliminación de lunares Acrocordones Calvicie de dermapen Con PRP Y factor de crecimiento Capilar Cicatrices Que loyes E hipertróficas Dermapen Secuela de acné Melanosis facial Rejuvenecimiento facial Con toxina botulínica Botox Informes y reservas Al 914 966 716 945 202 662 981 738 113 O ubícanos En la calle Los Auses 214 Urbanización Las Paneras Jaén A un costado de la excubería Yubi A media cuadra De las terrazas Si tienes ojo rojo Dolor de cabeza Cansancio visual U otros problemas Sobre tu visión Esta es tu oportunidad Hágase un chequeo completo En la gran campaña visual Con especialistas de Lima Equipos computarizados De alta tecnología No solamente es la medida De la vista También ayudamos En la prevención Y diagnóstico De enfermedades de los ojos En niños y adultos Participe con nosotros Contamos con servicio De óptica Para entrega inmediata De lentes a su medida Visítenos De 9 de la mañana A 8 de la noche En el Salón Parroquial Señor de Guamantanga A un costado De la Catedral Jaén Separe su cita Al 999 755 523 Clínica San Juan La clínica del pueblo Ofrece consulta En dermatología clínica Estética y láser Para niños y adultos Como Láser SHR Depilación definitiva Láser K-Switch Borrador de tatuajes Rosácea Carbón pil Eliminación de lunares Láser CO2 fraccionado Para secuelas de acné Rejuvenecimiento facial Rellenos con ácido Y alurónico Y botox Además consulta Gínica obstétrica Especializada Ecografías 3D Atención de partos Humanizados Y cesáreas Atención de Soad Atención de Seguros Rimac Emergencias Las 24 horas Del día Todo el año Elige bien Elige clínica San Juan Ubícanos en calle Tupac Amaro 695 Jaén Citas al 992 17 3464 Especialidad médica De gastroenterología Y endoscopías El doctor Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades Del tracto gastrointestinal Hígado Páncreas Y vías biliares Realizamos procedimientos De endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos Extraños en esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento Para el control De helicobacter pylori El doctor Giancarlo Córdoba Los espera En el centro médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076 78 49 46 Celular 951 82 31 27 Laboratorio clínico Especializado Cadillac Con la más alta tecnología Ofrece análisis De hemograma Completo automatizado Perfiles bioquímicos Automatizados Panel de alergia De 40 parámetros Electrolitos Y gases arteriales Hormonas Y marcadores tumorales Por quimio-luminiscencia Transglutaminasa IGA Calprotectina Y datidosis Cistisercosis Y fasciola hepática Por Westerblog Cultivos y hemocultivos Helicobacter pylori Por test de aliento Y lo último en tecnología Inmunoglobinas IGA IGM IGG Complementos C3 y C4 Por nefelometría Y electrolitos como sodio Cloro Potasio Calcio Litio automatizado Cadillac Ubícanos en calle Pardo Miguel 270 En avenida Pacamuros 1212 Y en nuestro nuevo local Calle Samuel Farfán 232 Urbanización La Pradera JAEM Mega Cable Net Se une a la señal digital Sintonícenos Con la mayor nitidez En audio y video Que usted se merece Variedad de canales En HD Contrate hoy con nosotros Estamos En Cajamarca Girón Junín 372 Cualgayó Girón San Martín 107 Bambamarca Girón Miguel Grau 431 Chota Girón Gregorio Malca 860 Cuterbo Girón 22 de octubre 1101 Socota JAEM Calle San Martín Número 1707 Lajas Girón Belisario Barzallo 310 San Marcos Girón Miguel Grau 524 Guamachuco Girón Sánchez Carrión 1032 Mega Cable NET El reto Es no contagiar Ni contagiarse Con disciplina Educación Tolerancia E inteligencia Lo lograremos El colegio Marco Jara Esquenone Te invita a ser parte De nuestra plataforma Educativa Con clases virtuales De calidad Porque nuestro objetivo Es seguir enseñando Contenidos nuevos Y fortalecer Lo ya estudiado Para mayor información Contáctate con nosotros Al 945-22-6485 O síguenos en el Facebook Colegio Militarizado JAEM Estás viendo El Espectador TV Edición Central Seguimos con más informaciones Aquí en el Espectador Periodismo serio Al servicio De la verdad Y ahora vamos Con declaraciones De El empresario Y además Presidente De la Asociación De Comerciantes Mayoristas De Morro Solar De Comerciantes Mayoristas San Luis Gonzaga Como se recuerda Hace algunos días Los vecinos De la urbanización Villa María De las inmediaciones Del Instituto 4 de Junio Hacían cuestionamientos Al Comité Directivo Del Mercado Mayorista Entre ellos Al señor Eugenio Constantino Porque supuestamente Estaban Violentando El plan urbano Y además Cerrando Calles Aparentemente Por decisión De los comerciantes O de la directiva De los comerciantes Resulta que Según la explicación Que realiza El señor Eugenio Constantino Guevara Es que Ciertamente Hay algunas vías Que se cierran Pero no porque Ellos Lo hayan hecho Sino Porque todo eso Está aprobado A nivel De la municipalidad Veamos Yo creo que esa persona Es el señor Que primeramente Habla y dice Cosas que no Realmente no son Primero tiene que A lo mejor A lo mejor Reinterarse de todo El tema Porque bueno Esa no es una Urbanización Ni una habilitación Urbana Lo que es un mercado Y por ende De toda manera Más caro Nosotros Si bien es cierto Hemos comprado Toda el área Del terreno Son 60 mil metros Cuadrados Que tenemos ahí Y esto Ya más caro Está con toda la documentación Ya está con todos Los planos Que justamente Creo que en el mes De agosto Vamos a empezar A la construcción De dicho mercado Porque no es necesario No es lógico Que él a lo mejor A lo mejor Con nombre propio Se diga Que yo lo estoy A lo mejor Cogiendo la calle O invadiendo la calle Esta es una asociación De comerciantes Mayoristas Que tenemos 250 socios Lo cual es Más caro En reunión Y en todo El grupo Porque este terreno Ya se compró En el año 2010 ¿Cuál es el argumento De ustedes? ¿Se pretende Cerrar las calles En realidad Con la construcción De este centro De abastos O esto no es así? No Porque lógicamente Si nosotros Más caro Es un mercado cerrado Y si es un mercado cerrado Honestamente Más caro Vamos a cerrar Vamos a cerrar La calle Porque es un mercado cerrado No es un mercado abierto No es acá No va a haber Toda la calle No es un mercado cerrado Y al ser un mercado cerrado Tenemos que cerrar Más caro Van a cerrar Van a cerrar Claro Si real Si real Si así es Van a cerrar Pero como yo le digo Macario tiene que ver Las normas Y tiene que a lo mejor Ver Primero A lo mejor Averiguar bien De acuerdo a las normativas Que existe también Para los mercados Porque es un mercado cerrado Entonces para que El argumento de esas cosas ¿No? El PDU hace dos años Que se cambió Cuando bueno En el A finales De su gestión Del señor Walter Prieto Estuvimos esto Justamente Todo viendo ese tema Entonces ya lo dejó Solamente para la firma Pero ya el señor Francisco Delgado Lo rectificó Y se cambió El PDU Entonces ya el PDU Ya está cambiado Como eso Como lo repito Un mercado cerrado Un mercado Es cerrado No es pues abierto No es como acá Si no fuera igual Que acá la parada Porque es el mercado Más grande acá A lo mejor De toda la zona Y como también Nosotros apoyando También a la gestión A lo mejor del alcalde Porque bueno Pues sabemos Que aquí donde estamos Trabajando Siempre viene localizada La calle Y creo que También el alcalde Ya nos advirtió Ya nos dijo Que bueno Pues estamos en la calle Es mejor Con lo correcto Entonces también Con eso Vamos un poco A Vamos a A lo mejor A las calles A descolapsar Las calles Más que todo Porque como usted mismo Ve como está el tránsito Está mucho colapsado En las calles Más que todo Acá en la zona comercial Donde es la parada mayorista Sí Sí, perfecto Yo creo que hay mucha coherencia En ese sentido Un mercado Completamente cerrado Así tiene que ser Pues no Porque de todas maneras Si se continúa Con las calles abiertas Como ocurre aquí En las inmediaciones Del mercado Roberto Segura Pues obviamente Va a ser Todo un problema Yo creo que en ese sentido Los vecinos De Villa María También Van a tener que Comprender las cosas Porque si se trata Del mercado mayorista Va a ser Totalmente cerrado Entonces tampoco Habrá Afectación En la tranquilidad Del vecindario Digamos Para que no Haya mayores inconvenientes Es un mercado Amplio Y tiene que tener Lógicamente Todas las condiciones Técnicas Que se requiere Muy bien Aclarado este tema Ahora Los invitamos A las conferencias Gnósticas En Jaén Con los temas La mente Y sus funciones El miedo Sus efectos Y como controlarlo Usted Y sus problemas No encuentra salida Cambiar la manera De pensar Y sentir Karma Acción Y reacción En tus actos Tipo de energías Y el despertar De la conciencia Preparación Para la era Del acuario La meditación Y la paz interior Lunes y viernes Prácticas De meditación El inicio De estas conferencias Gnósticas Serán El 19 de agosto Ingreso Gratuito Horario De 7 a 8 de la noche Días martes Jueves y sábado Dirección Calle Simón Bolívar Número 1037 Pueden pedir Mayor información Al 969-60-52-37 Es decir Pueden ir directamente Como el ingreso Es gratuito Pues el lugar De estas conferencias Gnósticas Será O la dirección Exacta Simón Bolívar 1037 En Jai Quiero presentarles A todos ustedes La manguera Extensible De 15 y de 30 metros Ya llevo La manguera Extensible De 30 metros Que es Este producto Es muy Muy importante Tenerlo En Cáceres Funciona Realmente De una manera Sorprendente Veamos Adquiere estos productos En calle María Parado De Bellido 226 A un costado De Visión Teveja En Cripnor Productos de calidad A precios Inigualables Ya sabes Entonces Este es un producto Muy útil Como ustedes Han visto Y ven en las imágenes Que Así En lo normal Por ejemplo La manguera De 15 metros Tiene 3 metros De extensión Así Sin uso Al momento De usarlo Se extiende 15 metros Y la manguera De 30 metros También No pasa De 5 metros Así En su tamaño Normal Pero cuando Comienza A fluir El agua Lógicamente La manguera Comienza A extenderse Hasta 30 metros Y además Tiene pues Como ustedes Han visto Diversas formas De Usar El chorro Del agua ¿No? Una en tipo Ducha Otros en Un chorro Más fuerte Y así Sucesivamente Tiene además Un control Para que El agua No se desperdicie Si la manguera Tradicional Es que Sueltas El agua Del caño Y inmediatamente Comienza A salir El agua Y se va A desperdiciar Con esto No Hasta para Arreglar Tus jardines Tus plantas Tiene diversas formas De ahorrar El agua Excelente producto Que lo encuentras A un precio especial En la tienda Crimnor Jaén Producto importado De excelente calidad Adquiérelo En Crimnor Jaén Pide mayor información Tienes el 980 219798 Para muchas personas Que Tienen la costumbre De lavar Sus motos Sus carros En su propia casa ¿No? En su jardín En su Espacio Adecuado Pues también Funciona De manera Muy interesante La manguera Extensible O de 15 metros O de 30 metros Lo encuentras Solamente En Crimnor Jaén Vamos ahora A temas políticos El Abogado Y político Absalón Ríos Caballero Ha hecho Recordar Al presidente Castillo Que una de sus Propuestas Era Desactivar Las subprefecturas Y las prefecturas Es decir Las subprefecturas Provinciales Distritales Las prefecturas Regionales Por cuanto Ciertamente Son Entidades Decorativas Que supuestamente Pues representan Al gobierno Pero al final Solo Se trata De instituciones Que Te quitan Recursos ¿No? Porque ya sabemos Lamentablemente Los subprefectos Que pasan Y pasan Por esas instituciones Pues no tienen Nada De productivo Para la provincia ¿No? De tal manera Que En ese sentido Absalón Ríos Considera Que el presidente Castillo Debe tomar Esa decisión Que estaría En sus manos Hacerlo Desactivar Estas Instituciones En todo el país Particularmente El otorgar Garantías O sea ¿Qué hace un subprefecto? Autorizar Por ejemplo Marchas públicas ¿No es cierto? Preocuparse Si hay alguna calamidad E informar Y además Dar las garantías Personales Bueno Yo creo que En todo caso Eso Si se trata De representar Al presidente De la república Yo creo que Qué mejor Que los propios Funcionarios Que tienen acá Porque finalmente Son funcionarios De estado No olvidemos Que por ejemplo El alcalde provincial Es un funcionario De estado ¿Cierto? Los regidores También Los gobernantes Regionales También Entonces Queremos nosotros Que particularmente Qué más representaría O en todo caso Reestructurarla Digamos Para efectos De dotarle Otro tipo De funciones En todo caso Sería cuestión De analizarlo Con mayor Pero así como está Yo considero Que no No tendría objeto Ni razón de ser Habría que analizar Con detenimiento Pero yo creo Si estas son las funciones Pues O de repente Por el plurito De que está Representando Al presidente De la república Pero yo creo Que el presidente De la república Se va a movilizar Y se va Constantemente Creo que en ese sentido Vendría No tendría Razón de ser Si se quiere Ahora porque Estas garantías O documentos Que a veces Emite La La superfectura Muy fácil Lo pueden realizar Otras instituciones Públicas Que también se tiene Digamos Y tienen el presupuesto Adecuado Si Si se Tengar Finalmente Dar garantías A las personas Que se sienten Afectadas O amenazadas En su libertad Personal No tiene La policía Nacional La policía Podría Adecuarse Etcétera Etcétera No sé Sería una cuestión De ver Pero el tema Central Creo yo Es el tema De la constitución Nueva Que tiene que Reformularse Porque miren Ustedes Los monopolios Están permitidos Por la actual Constitución Fujimorista Entonces aquí hay un tema De fondo Que amerita Que sea revisado Con una nueva Constitución Política Previa Asamblea Nacional Constituyente Creo que ese es El trafondo Ahora en lo que Respecta ya A lo que pueda Suceder Digámoslo así En lo que Ataña a la situación Si es que la derecha Quiere tumbarse A este gabinete Y posiblemente Tumbe a otro Es probable Que el presidente Pedro Castillo No creo que caiga En el juego De cerrar el Congreso Porque eso va A generar Más crisis Política Y por supuesto Más crisis Económica Si efectivamente La crisis Política Genera crisis Económica Cierto Y con el Comportamiento De este Congreso De la República Pues definitivamente Estamos en un Camino Bastante Peligroso Para la Gobernabilidad Del país ¿No? Ahora Castillo Como presidente De la República Si bien No está saliendo En los medios Pero sí Está tomando Algunas decisiones Importantes Por ejemplo Eliminar Algunas instancias Que manejan Recursos Desde los Ministerios En Lima Para que estos Pasen a ser Parte De los gobiernos Regionales Yo creo que es una Decisión Muy acertada Pero que Consecuentemente Los gobiernos Regionales También Tienen que darle El uso Que corresponde Y ahí va a estar La Contraloría Entonces vamos a estar Más cerca Evidentemente A esas instituciones Que Hasta el momento Continúan manejando Cantidad De millones De soles Y pues Han sido Parte De esa Red De corrupción Que ha existido Desde hace un buen Tiempo Desde la época De Fujimori Montesinos Lógicamente Cuando los alcaldes Tienen que ir a Lima Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Y al final Tienen que matricularse Con coimas Para que les salga El proyecto Si no No sale Y luego Pues Tienen que repartirse Más coimas Y el empresario También Y así Sucesivamente O sea Ese tipo De acciones Tienen que desaparecer Más aún Con la ley Que ojalá De una vez por todas Se ponga En vigencia La ley Contra los corruptos Eso sería Muy importante La que promovió La doctora Felicita Tocto En calidad Congresista De la República ¿No? Por otro lado Pues El tema De los subprefectos Y prefectos Ojalá también Se cumpla Esa promesa Porque es cierto ¿No? Lo que dice Absalón Ríos Caballero Creo que está En toda la razón En toda la razón Estas instituciones En todo caso Tendrían que Ser más productivas Ser instituciones Que si representan Al gobierno Pues Lógicamente Sean instancias Donde la gente Que acude Encuentren Solución A sus problemas Pero no Tener ahí gente Solamente Para que ganen Sueldo Y engorden Sus bolsillos Entonces Para eso Para que necesitamos Prefectos Y subprefectos Creo que sería Un gran ahorro Para el Estado También Eliminar Esas instituciones A nivel De todo el país Bueno Vamos a ver Que otras decisiones Lo cierto es que La crisis política Como que también Comienza A darse Porque hoy Ha renunciado El ministro De relaciones Exteriores El señor Béjar Ha dejado El cargo Después De las desafortunadas Declaraciones Que brindara El último Domingo A un medio De comunicación Nacional Que por ahí Pues lógicamente Aunque Él Ha dicho Que ese tipo De cosas No se puede probar Pero para él En su opinión En su derecho A opinar Y a pensar Pues tiene Esa percepción Sin embargo Le han dado De alma A este hombre Creo que De más avanzada Edad Del equipo De ministros Del presidente Castillo Entonces Se han terminado Bajando A Béjar El día de hoy Y que bien Pues para quienes Están pretendiendo Desestabilizar El gobierno Para quienes Están pretendiendo Tumbarse a ministro Tras ministro Y luego Pedir la vacancia De Pedro Castillo Pues para ellos Tal vez Es un primer triunfo ¿Cómo va a responder Pedro Castillo Y a quién adelante? Ya lo veremos Atención Que nunca falte En tu mesa Que nunca falte En tu mesa La bebida Con el sabor Agradable De pura fruta Prepara En pocos minutos La deliciosa Chicha morada Natural Y disfruta Del sabor Tradicional Que más te gusta Atención Restaurantes Recreos Menú Y otros Ciudadanos Que se dedican A la venta De Bebidas Beneficiosa Chicha morada En su distribuidor Exclusivo En Jaén La tienda Clipnor Calle María Parado De Bellido 226 Sector de Morro Solar También Puedes pedir Servicio delivery Al 980 219 219 798 981 074 399 Los recomiendo Porque es fácil De preparar Muy rápido De preparar Y además Para los recreos Restaurantes Para los menú Por ejemplo Es muy rentable Muy aparte Que vas a ofrecerle A tu cliente Un producto Con registro sanitario Un producto De calidad De manera que En ese sentido Es muy importante Además Los precios Por mayor Para los Empresarios Y microempresarios Del rubro De restaurantes De recreos De menús Pues definitivamente Es mucho menor Por lo tanto Debes optar Por la marca Frutile Producto peruano 100% Un producto Libre de octógonos Listo para preparar Solamente hacer la mezcla En cuestión de minutos Tendrás La riquísima Y beneficiosa Chicha morada Una bebida Tradicional Peruana Ahora para quienes Visiten la tienda Cribnor A un costado De este canal A partir del día De mañana También van a poder Degustar La riquísima Chicha morada Natural A través de la Refresquera Que ya instaló La marca Frutile Y que por supuesto Estará a disposición De ustedes Así que pueden También Visitar la tienda Y probar La riquísima Chicha Natural De Que proviene De este concentrado De esta esencia De chicha morada Hecha a base De maíz morado Manzana Manzana Membrillo Canela Piña Y clavo De olor Es realmente Muy agradable Consumir un producto Natural Un producto Sin saborizantes Como la chicha morada En nuestro país Así que ya sabes Visita la calle María Parado María Parado De bellido 226 Morro solar En Jaén Haz tus compras Y además Degusta La riquísima Chicha morada Atención Y ahora Algo importante También Cuando visites La tienda Crimnor Atención En Crimnor Tenemos la solución Para acabar En casa Con todo lo que sean Zancudos Moscas Y cucarachas En este mes Tenemos ofertas especiales En la marca Superfly El insecticida Peruano Más eficaz Para acabar Con estos insectos En casa También tenemos La línea Del doctor Plop Para acabar Con las cucarachas Tienes El producto Como El Caín Y Extrín Forte Para moscas Zancudos Y ácaros En colchones También Encontrarás En la tienda Crimnor Los aromatizantes Con las fragancias De tu preferencia También tenemos Alcohol puro Y alcohol alcanforado De 96 grados Alcohol medicinal Y alcohol en gel De 70 grados Alcohol con glicerina Aguardiente cogollo Y aguardiente Pura caña Miel de abejas Jabón líquido Lejía Agua oxigenada Atomizadores Langer Y mucho más Todo en Crimnor Ventas Al por mayor y menor Y con ofertas especiales Visítanos En la calle María Parado De Bellido 226 Morro Solar A un costado De El canal Visión TV Jaén Consulte precios Y servicios Delivery Al 981 074399 980 21 97 98 Crimnor Jaén Productos de calidad A precios Inigualables Ahora en la cuadra 2 De la calle María Parado De Bellido Cuando usted visite Crimnor También va a tener la oportunidad De visitar otros negocios Se han instalado diversos negocios En esta cuadra 2 De la calle María Parado De Bellido Tienes la librería El Principito Tienes también Una oficina De inmobiliaria Para adquirir tu casa Tienes en esta cuadra Otros negocios Como todo lo relacionado A cómputo Por ejemplo Tienes restaurantes Tienes además Un importante hotel Hostal Por ejemplo Para los viajeros Y también Así sucesivamente Tienes otros negocios Importantes Ubicados En esta zona De los aromos Donde se encuentra Nuestro canal Visión TV Y por supuesto La tienda Crimnor Así que De a pocos Toda esta zona Se está haciendo Comercial Muy importante Para que cuando Visite la tienda Crimnor También puedas adquirir Otros productos Muy importantes Y con precios Accesibles Para toda La población Señoras y señores Tenemos que hacer Una pausa comercial Nuevamente Aquí en El Espeitador Luego regresamos Con lo último Del programa En septiembre Se anuncia La llegada De una tercera ola A nuestro país La mejor protección Es la vacuna Vacúnate Contra la COVID-19 Todas las vacunas Son buenas Seguras Y eficaces Recuerda La Sinofar Si protege Si funciona Escúseme usted Es usted Escúseme En Visión TV Botica Sol Pharma Cada día Más cerca De tu hogar Cuando quieras Atención profesional Permanente Piensa en Botica Sol Pharma Nos preocupamos Por tu economía Y tu salud Para que estés sano Atención en nuestros Cuatro locales En Jaén Compra tus medicamentos 100% originales A precio justo Compara precios Botica Sol Pharma Atención las 24 horas Cómprale al Perú Cómprale a Sol Pharma Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Especialistas en diagnóstico Tratamiento y prevención De las enfermedades del corazón Y los vasos sanguíneos Te brindamos atención médica en Electrocardiograma Riesgo quirúrgico Test de esfuerzo Ergometría Monitorización cardíaca Arritmias cardíacas Monitoreo de presión arterial Estudios de ecocardiografía Análisis de laboratorio Si has tenido problemas de COVID-19 Chequea tu corazón Atiende el doctor Iván Valdeiglesias Quispe Miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología Estamos ubicados en calle Huamantanga Número 1115 Jaén Citas al 966 91-2901 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Cuidamos tu corazón Estás buscando un auto o camioneta Para uso personal Transporte de pasajeros O todo terreno En automotores Pacatnamu Cede Jaén Contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales Europeas Japonesas y Chinas Servicio de postventa Mantenimiento Repuestos Lavado Planchado Pintura Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento Estamos ubicados en Avenida Pacamuros Número 2485 Carretera Jaén-San Ignacio De 8 de la mañana a 6 de la tarde Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Síguenos en nuestras redes sociales DERCO Respalde y garantiza Jaén Próspera ciudad de gran movimiento comercial Invierte con nosotros Tenemos a tu disposición el moderno proyecto inmobiliario Con más de 100 lotes disponibles Y toda la documentación en regla Cuenta con todos los servicios básicos Para hacer realidad el sueño de tu casa propia El proyecto se ubica a solo 10 minutos del centro de esta ciudad Frente a la Universidad Nacional de Jaén Adquiere tu lote desde 160 metros cuadrados a más El proyecto cuenta con áreas para Minimarket Playas de estacionamiento Canchas deportivas Parques y jardines Ciclovías Y colegio privado Inmobiliaria Ciesa Informes en calle Tulipanes 210 a media cuadra del parque Tulipanes Llámanos al 938-2351-32 Y 943-06-9750 Búscanos en Facebook como Inmobiliaria Ciesa Como socio de la COPAC SCB Tengo la oportunidad de aportar y ser delegado Porque es importante y necesario que participes en las decisiones de tu COPAC Inscríbete como candidato a delegado 2022 Requisitos para ser candidato a delegado Tener condición de socio mayor de un año No tener reporte negativo en la central de riesgos No tener parentesco con trabajadores y directivos No haber sido separado cuando fue delegado o sancionado cuando fue directivo Haber asistido a los procesos electorales los dos últimos años Ahora tú también tendrás la facultad para canalizar proyectos con el fin de ayudar en el progreso y crecimiento de nuestra COPAC Puedes inscribirte en todas nuestras oficinas a nivel nacional A excepción de los socios de Chiclayo, Trujillo y Rodríguez de Mendoza Desde el 14 de junio hasta el 18 de septiembre Descarga tu ficha de inscripción en nuestra página web O solicítala en nuestras oficinas en plataforma de servicio al socio COPAC, SCB, Santo Cristo de Bagazán Confía En Centro Dental, nueva imagen, seguimos innovando Ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial Al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de Jaén y todo el nororiente Contamos con especialistas en implantes dentales Coronas en porcelana Ortodoncia Endodoncia Odontopediatría Blanqueamiento dental Prótesis fijas y removibles Carillas en porcelana Y todos los servicios odontológicos Disfruta de modernos y acogedores ambientes Para sentirte cómodo en el desarrollo del tratamiento Visítanos en calle Cajamarca 248 Al costado del Mercado Central Centro Dental, nueva imagen Diseñamos sonrisas Centro Médico, especializado San Rafael Nacimos para cuidar de su salud Y crecemos para seguir haciendo Una experiencia de bienestar Y superando retos Que nos fortalecen día a día Para brindar la mejor atención En las especialidades Gastroenterología Medicina interna Neumología Pediatría Ginecología Urología Traumatología Cirugía Medicina general Laboratorio clínico Nutrición Psicología Enfermería especializada Atención en crecimiento Atención en crecimiento y desarrollo del niño sano Y lactancia materna exclusiva Quiropraxia Quiropraxia Consultas médicas Y atención de enfermería a domicilio Visítanos en calle Marañón Número 1907 Morro Solar Bajo Jaén Centro Médico Especializado San Rafael Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Del doctor Gastón Campos Urbina Anestesiólogo Especialista en tratamiento del dolor agudo Crónico Oncológico y no oncológico Con estudios de posgrado En Ciudad de México Atiende consulta externa Terapias de neuromodulación Procedimientos de infiltraciones Y soporte psicológico Tratamos enfermedades como lumbalgias Neuropatía diabética Dolor de miembro fantasma Neuralgia del trigémino Neuralgia poshepática Fibromialgia Dolor oncológico y otros Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Visítanos en Mariano Melgar Sin Número Frente a la Emergencia de Salud 2 Jaén Citas al 918 4491-24 Malogrado Desconfuesto Averiado El Centro Electrónico Universal Los repara de inmediato Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos Prolonga la vida útil de tu artefacto O electrodoméstico Con repuestos originales y económicos Además tenemos un amplio stop En equipos y suministros de cómputo Con reparación y buen servicio de mantenimiento Ubícanos en la calle Libertad 189 Morro Solar Jaén Somos Centro Electrónico Universal Garantía Total Estás viendo El Espectador TV Edición Central Gracias por acompañarnos Estamos en la parte final del programa Comentarles que el ingeniero Julio Campos Rojas Cuestionado jefe de maquinaria de la Municipalidad Provincial de Jaén Ha ofrecido declaraciones Señalando que ya presentó su carta de renuncia Al cargo ¿No? Y todo esto Después de cuestionamientos diversos Entre los cuales Resalta Por ejemplo El mal uso O al parecer La apropiación De 30 mil soles Que era un recurso Para arreglar los vehículos Patrulleros De la Policía Nacional Veamos Sus declaraciones Antes del día viernes Fechas anteriores Ya había Renunciado Inclusive Había coordinado con el señor alcalde Al respecto ¿Presentó su carta de renuncia? Por supuesto ¿Ya le han dado alguna respuesta? No Yo hasta el viernes Nomás El viernes Si hay una resolución En la cual ya Indica mi cese ¿Cuáles fueron los motivos Por los que usted ha renunciado al cargo? Yo El momento que yo asumí el cargo En mayo Este Conversé con el señor alcalde ¿No? Entonces le dije que mi apoyo Iba a ser Por tres meses aproximadamente Entonces Yo como soy un funcionario Hasta El día viernes Entonces he cumplido mi palabra Y me he pasado todavía dos días más A la cual yo Había conversado con el alcalde Hay temas En la cual En este caso Ameritan ser esclarecidos Uno de ellos Es los 20 mil soles Que Se le entregó A su antecesor Al ex jefe de maquinaria Y equipos del municipio Para el tema Del arreglo de Los vehículos ¿Qué le parece? Si puedo Mi vasito de agua Y tomo y les atiendo Con respecto a eso Pero mire ¿Está nervioso? Mire Nervioso no 20 mil soles No estoy lavando mi vaso Estoy lavando mi vaso ¿Ya? Entonces voy a tomar mi agüita Y les atiendo ¿Ya? Sí, sí No se pide Saludos Básate digamos En realidad Bien concreto Lo que nos puede No puede No puede Con respecto a lo que ustedes me dicen De ese dinero La verdad que yo desconozco Del dinero Porque En su oportunidad Cuando yo asumí Este No me hicieron La entrega Del cargo Tampoco Tampoco me dijeron De ese dinero El cual es igual Que a usted Alguien le diera De su jefe Un dinero Y viene otro jefe ¿No? Y usted ¿Qué va a saber De él? Un tema Que le da Administración Que se lo hace Firmar un cargo De ese dinero Según el ROF De la municipalidad Existen funciones De maquinaria Ese de ahí Es un tema Administrativo De dinero Es igual que Usted Lo hace Logística Por el tema De pagos Yo no veo Pagos Yo veo Máquinas Indiscutiblemente Pero ¿Qué seguimiento Usted ha dado? Porque le corresponde A esta área La reparación De estos vehículos Asignados Que son de la policía Hay un convenio Tengo entendido Que hay un convenio Pero lo demás Yo lo conozco ¿No ha pedido Un informe Respecto Al trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho Finalmente con estos patrulleros? ¿Están operativos o no? No, no Primero Hay que saber La parte normativa De la municipalidad El dinero Que le han dado Le han dado A él No me han dado A mí No Nadie Le estamos acusando Que el dinero Le han dado A su persona Pero lo que le estamos Pidiendo Es aclarar El seguimiento Que se ha realizado En torno a esta situación Como le digo De acuerdo a reglamento De organización Y funciones Jefe de maquinaria No es para hacer Eso Ahí existe una asesoría legal Entonces ¿Cómo hay una irregularidad Con su antecesor? No Yo no Yo conozco ese dinero ¿Cómo voy a calificar No sé Digamos De un tema Que incluso Ha sido abordado En el consejo municipal Por eso le digo Ese dinero No me han dado a mí Ese dinero Como lo vuelvo a repetir Le han dado Al anterior funcionario Él tendría que hacer Su informe Y su rendición Como corresponde Dentro de los plazos Correspondientes Y hay una área administrativa En la municipalidad La que entrarán Haciendo las indicaciones Que corresponde Yo soy un ex funcionario ¿No? En el momento Yo soy un ex funcionario A la cual no No tengo ya Por qué responder ese tema Bueno Quien asume funciones En dicho cargo Pues se hace Pasible Es pasible De los activos Y los pasivos Señor Así que Cuando usted asuma Un cargo Y vea este tipo De escándalos Pues mínimamente Tiene que Asumir Algunas Situaciones Que han ocurrido Allí Y por lo tanto A partir de eso Avanzar ¿No? Avanzar A clarificar Las cosas A cumplir Con Los encargos Que tuvo Que ha tenido La Subgerencia De maquinaria Y equipos Por eso Decíamos Que Lógicamente En sus declaraciones También se refiere A este tema De Los 30 mil soles Que se destinó Para arreglar Los patrulleros De la policía Nacional Dinero Que obviamente No ha llegado A su poder O a sus manos Pero si a su Antecesor Al anterior Subgerente De maquinaria Y equipos Por lo tanto Él como sucesor En el cargo Mínimamente Tenía que estar Informado Y tenía que ver Qué sucedió allí Y actuar Como corresponde Actuar De manera Diligente En este asunto Pero bueno Lo cierto es que La subgerencia De maquinaria Y equipos De la municipalidad Está hoy por hoy En la mira De los regidores Ellos han Dispuesto A hacer un seguimiento Y por supuesto Llegar A conocer La verdad De allí Que algunos Regidores Han acudido Hoy Hasta dichas Instalaciones Regidores Oficialistas Y de oposición Realizaron Una visita Inopinada A la subgerencia De maquinaria Y equipos De la municipalidad Que afronta Diversos cuestionamientos Tal es el caso De la no reparación De los patrilleros Policiales A pesar que se asignó Un presupuesto De 30 mil Sobles Bueno mira Acabamos de relevar Al responsable De maquinaria Por renuncia Y está haciéndose Cargo De un nuevo Profesional Entonces la idea De tener una reunión De trabajo Esta mañana Temprano Para recibir Un poco El estado De la situación Queremos un diagnóstico Y a partir de ahí Establecer algunas Recomendaciones De trabajo La idea es A partir de ese diagnóstico Establecer algunas Recomendaciones Para que el nuevo Esto responsable Pueda hacer el trabajo Como corresponde Y es más Es más Queremos que este diagnóstico Sea pues esto Diríamos a profundidad Queremos saber El estado situacional De todos los equipos Y máquinas De la municipalidad Respecto A la situación En que se encuentran Ese era Fundamentalmente El tema Del trabajo Con el nuevo Responsable El regidor oficialista Vaca Marquina Precisó que durante La próxima sesión De consejo Exigirá que los funcionarios Informen A donde fue a parar Los 30 mil soles Que fueron transferidos Al ex subgerente De maquinaria y equipos Ingeniero Elmer Hurtado Para la reparación De los patrulleros Mismos que a la fecha Siguen inoperativos Bueno Ese es un tema También por aclarar ¿No? Esto en la Entiendo que en la Comisión de presupuesto Hay una intención De eso De revisar En el detalle Que es lo que ha pasado Pero lo que nosotros Tenemos por información No tenemos el documento Pero que si los recursos Habrían sido entregados ¿No? Al responsable Hemos pedido la información A la oficina Que corresponde Que ha hecho la entrega Y el informe Que ha hecho Sobre la sustentación Del gasto Eso lo hemos pedido Formalmente Desde la comisión ¿No? El regidor Segundo Baca Admitió algunas deficiencias En su rol Como fiscalizadores Y señaló Que ellos No tuvieron conocimiento De la transferencia De dichos recursos Que nosotros En realidad No lo conocíamos Esto No sabíamos De la forma Como se viene Trabajando No es lo usual ¿No? Lo usual Es de que haga La oficina Que corresponde El cumplimiento De esta tarea Lo que tiene que hacer La oficina responsable Es la coordinación Entre ellos ¿No? Hacer la revisión El perfeccionamiento Y el cumplimiento Del convenio Normalmente Ellos no ejecutan ¿No? Y es un monto Significativo Por su lado El regidor Jairo Vargas Cruzado Lamentó que a la fecha Los recursos Que fueron otorgados Al ex subgerente De maquinaria Y equipos No hayan sido devueltos A la municipalidad De esta manera Se cumpla con la reparación De las unidades policiales Hemos indagado En sesión de consejo Hace dos semanas O tres semanas Nosotros nuevamente Lo hemos puesto En sesión de consejo ¿Qué se está haciendo Para recuperar Esos 30 mil soles? Porque hay que cumplir Con los acuerdos Hay que cumplir Y sale Que no se está cumpliendo Con los acuerdos Y uno de los acuerdos Que prácticamente incide Bastante Ese acuerdo De arreglar Los patrulleros Pero nosotros Hemos indagado Últimamente Nuevamente Que todavía Ese dinero No es devuelto Porque parece Que ya se gastó Ahí está Ahí está el asunto Y esperamos El miércoles pasado No hubo sesión Pero mañana Sí va a haber Y ese tema Va a ser Está en el tapete Esa información Entonces ya La cuestión administrativa Por eso se ha pedido La información Que era para el miércoles pasado No hubo la sesión Mañana hay la sesión Para que nos informes En qué estado situacional Se encuentra Esa denuncia O ese recupero Y ahí pues Tomarán decisiones Durante esta visita La subgerencia De maquinaria y equipos También participó El regidor oficialista Fernando Soberón Paredes Bien Yo creo que es su trabajo De los regidores Y no sólo En ese ámbito Recuerden Señores regidores Que a ustedes Se les paga Una dieta Que es En sí En sí Es un sueldo Es el dinero Del Estado Es el dinero De todos los peruanos Para que hagan Su chamba Pues La fiscalización Es muy importante Esto Porque el dinero Del Estado Se debe cuidar Así sea un sol Tiene que ser Bien invertido Que no vaya A bolsillos Extraños O a gente Metida en la corrupción Creo que los regidores Como fiscalizadores Como representantes De la población Tienen que trabajar Así como hoy Todos los días En todos los ámbitos Siempre estar atentos A lo que la población Pide A lo que la población Reclama Pero también A las acciones De los funcionarios Porque a estos señores Se les paga un sueldo No para que roben No para que se apropien De las cosas De la municipalidad Que por ende Es de la población Sino para que trabajen Para que produzcan Para que sean gente De bien De servicio A la colectividad Entonces los regidores Cumplen Creo yo En estos casos Un rol fundamental De control De vigilancia De fiscalización ¿Verdad? Entonces a buena hora Que veamos a algunos de ellos Ejerciendo la labor Que les corresponde Muy bien Vamos con este aviso De Electro Oriente Vencimiento de recibos Y cortes por deudas Electro Oriente Recuerda a sus clientes Que la facturación Del consumo de energía Correspondiente A julio 2021 Vence el 21 del presente En tal sentido A los usuarios Que acumulen deuda De dos meses A más Se les cortará El servicio A partir del día 23 de agosto Por tanto Por tanto Se recomienda Cancelar Sus recibos De energía Oportunamente En nuestra oficina Ubicada en Mariscal Ureta Número 1750 Jaén O en los centros Autorizados De recaudación Ofimax SRL Cooperativa Norandino Agentes CETIN Agentes Banco de Crédito BBVA Interbank Y Banco de la Nación Se recomienda Pagar puntualmente Así evitar el cobro De intereses Pagos Por corte Y reconexión Conferencias gnósticas En Jaén Con los siguientes temas La mente Y sus funciones El miedo Sus efectos Y cómo controlarlo Usted Y sus problemas No encuentra la salida Cambiar la manera De pensar Y sentir Karma Acción Y reacción En tus actos Tipo de energías Y el despertar De la conciencia Preparación De la Era De acuario Preparación Para la era De acuario Y la meditación Y la paz interior Lunes a viernes O de lunes Perdón Lunes y viernes Con prácticas De meditación Y los días Martes Jueves Y sábado Las conferencias En horario De 7 a 8 de la noche En la siguiente dirección Calle Simón Bolívar Número 1037 Más información Al 969 652 37 Ingreso Gratuito Inicio El 19 De agosto Atención Atención Señor Aparato Te cuida Seguridad Con alarma En el disco De freno De la moto Su vehículo Estará Totalmente Seguro Compre este producto En la calle María Parado De Bellido 226 A un costado De este canal En la tienda Cribnor Cribnor Jaén Perfecto amigos Muchísimas gracias Por su gentil Atención Gracias por acompañarnos Todos los días Les invito A que disfruten De la riquísima Chicha morada Frutile Viene embotellada Lista para consumir Por ejemplo Totalmente lista Para consumir En dos presentaciones En litro Y medio litro Hagan sus pedidos Hagan sus compras En la tienda Cribnor Jaén Tienes la posibilidad De comprar Por mayor y por menor La chicha morada Lista para tomar Para acompañar El desayuno Con el sándwich ¿No? En el almuerzo Y la cena Lo que tú quieras Con la riquísima bebida La chicha La chicha morada De la marca Frutile Buenas noches Hasta mañana Porque en Clínica San Juan Somos más que un gran equipo médico Al servicio de la población Con más de 10 años Presentes en Jaén Hoy nos renovamos para ti Ampliamos nuestras especialidades médicas Mejoramos nuestros ambientes de atención Con la calidad Calidez E infraestructura Que nos caracteriza Les presentamos nuestra identidad La chicha morada La chicha morada